Misa, no puedo entrar en el server de Mujel. ¿Has leído el canal de importante del Discord? ¿O el demonio de la comprensión lectora atacó otra vez? Porque yo ya te digo, mucha gente está llorando porque no pueden entrar al server, pero no han leído el canal. Yo sé que el demonio de la comprensión lectora es poderoso, pero... Por favor. Pero si no explican nada, ni siquiera en la web. Bueno, pues entra al Discord. Igualmente, en la parte de arriba de la derecha hay para registrarse y loguearse. Y hay un botón que pone descargas y pone que es un servidor de Mujel. Yo creo que hay que explicar mucho más. Es verdad, en el Discord hay literalmente un videotutorial. ¡Literal! Pero o sea, el videotutorial de weón que dices. Pero esto es una tontería haberlo hecho. Es como para... Solo un tonto no lo entendería. Literalmente hay uno. Yo, de hecho, es un tutorial tan a nivel de... Tan a nivel de insultar al espectador de lo tonto que es. Que yo le dije a David es que no lo hicieron y lo hizo igual. Así que imagínate. Yo confío en que la mayoría de personas no necesitarán ese tutorial. Grande Riot colocando gritos de... Gritos de niños cuando se frime la sangre como en Final Fantasy, ya que va a salir la película dentro de poco. ¡Qué buena colaboración! ¡Listro! ¡Listro! Oye, la katatan que pega Cuando activa las garras Que pal Epic ¿Por qué me pega la torre? Vale, digo, la torre, la torre Digo, no tiene nada que ver la torreta El canon Oye, en el stream de... Ahora quedé un buen hablando de... De apostar Yo pensé que me vería Mucha menos gente perder plata, buen Pero le gustó un montón Como pierdo Como pierdo plata Estuvo gracioso El retorno es gordofóbico Un poco Cada día menos Cada día menos me estoy curando Ojo ¿No? ¿Pero quién mierda me teletransporta Pedazo de animal de mierda hijo de perra en la party pedazo de mugre de mierda Estoy viéndote tengo el mu en la otra ventana Sé que estás viéndome el stream Sé que estás viéndome el stream porque te metiste en la party porque lo dije pedazo de hijo de puta Tírame el TP de vuelta Ay que pedazo de mamón estoy viendo mal me tepearon el perra Hijo de perra Me tiraron el TP y como estaba FK no lo pude cancelar Hijo de su madre Si flashea Uy Ah hola Ok Como fui al baño ya tienes 3 kills La ultimate con las garras pegan Te mazo Banger Ya me voy Voy a ir para el spawn Si Si el one sigue ahí dando por culo lo voy a matar El mu Ah no tengo potis La concha es su madre Espérate Voy a por partis A por potis El culiao me estaba tepeando culiao Si salió el este del TP Ah Eso pasó Puta la wea lo volvó a meterlo en la party Me lié yo Puta que soy weón Uy me hizo mierda este man Igual lo mato Parece que no pero tengo la misma vida que él Oh no Oh no hermano Oh no hermano Una pregunta Porque el Pyke que intenta hacerse muy tanque No puede No puede para nada Porque Pyke tiene una pasiva Que lo que hace es que transforma su vida en daño Así que Pues Eso Y lo tienen hecho así Pues para que no sea el mejor personaje del juego Básicamente Alo Hola Oye Mucha troleada Mucha troleada La Katarina tanque Pero cuando tiene un early competente Que es una cada 27.000 partidas Como que te hace el 1v9 Si jalaría con los santa 0 con Pyke No Ganas como 1 de AD O 0,1 de AD cada carga Básicamente Nada Me van a dormir Oh no Amigo Amigo está bien Yo me conformo 24 O sea 24 por Por 4 Por 7 O sea Cuánto es 168 de vida con la runa Y ahora ya Ya tengo daño Ya tengo daño Ya 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 está Se ganó gente Es una de esas partidas En las que parece que la build que llevo es buena Amigo está bien Amigo está bien Amigo está bien Ya Llegó el momento en el que Por qué me gusta esta build Llegó 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 El 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 Uff Llegó el momento en el que me gusta esta build Ah Que mal Que mal Que mal Que build de mierda Van Me voy a enchotear el carry Tengo Tengo 4.000 de vida La partida anterior Nada Esta en la que Pille el item pronto 1v9 Estupidísimo Sabes además una cosa que pasa con esta build Si tú tienes Sacrificar Y pegas la R Cada tick de la R Te curas 7 de vida XD Oh no Oh no hermano CTM ya había borrado de mi mente al chibi, Koi Klo. Oh, y han puesto temas buenos. Tardaron. Ah, nos saltó, pipí. Nah, igual, tendría que haber esperado un poco más. Tendría que haber esperado un poquito más. Si la mataba también. Oh, ya no cuesta maná. Bueno, ya no cuesta maná, ya no tiene maná. Ah, la esta, se me había olvidado. Antiguamente tenía maná el... La wea. ¿Por qué estás jugando tanto, Katarina? Porque estoy en la smurf y me divierte el personaje. O sea, es divertido, es un personaje divertido. Y cuando tienes un jungla que entiende que si me da una kill gano la partida solo, pues... Tan trata. El problema es cuando no pasa eso. Cuando juego una partida y me toca el típico jungla que la de gankear no se la sabe. No, 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 no. Nice. Si. Si la build pega, o sea... El problema de la build... Es el sobrevivir. A dos ítems. Si tú consigues los dos ítems, ganas. Si no... Si no, rip.